Compartiendo con Miriam y con todas las chicas que están colaborando, ellos realizaron un montón de sorpresas para entregarle a los chicos. Todo es ayuda entre los vecinos, entre los familiares, los amigos, todos trabajan para brindarle hoy esta asistencia a los chicos, que es tan importante, ¿no es cierto?, que arrancarle una sonrisa a un niño con toda la sorpresa que le preparó Miriam para ellos. Estoy muy agradecida por la invitación y sobre todo a toda la gente que nos ha donado cosas y que estamos llevando a todos los lugares que vemos que hay niños y como para que no pase el mes desapercibido. Si bien para nosotros el Día del Niño son los 365 días porque trabajamos en la promoción de los derechos del niño, pero bueno, no queríamos dejar de pasar esta fecha cuidando todo lo que sea los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social y bueno, entregarle su bandejita de desayuno para que puedan tener y poder compartir. Estoy contentísimo porque es una manera de estar con los chicos que más están necesitando, así que una alegría y te reconforta porque uno suma apenas un poquito todo esto, más la presencia y demás y queremos estar con Miriam y con Miguel, que evidentemente se rompen el alma para que no le falte nada a los chicos. Que uno se conmueve porque somos papás, somos mamás, somos abuelas, somos tías y te conmueve, te conmueve verlo a los chicos con tantas necesidades y que hoy estos niños puedan disfrutar de esta mágica tarde, que puedan llevarse la leche a su casa, que puedan ir con la pancita llena, como yo digo, la verdad que te conmueve y te da mucha felicidad.